Bueno, con mucha temperatura, ¿eh? Así fue un poco más de calor que antes. Y hay que hacer una referencia y me gustaría hacer un reconocimiento. En este caso, a todas las comisiones que participo esta desprada, sí, pero también a todas las falleras y falleras que conformamos esta agrupación. Porque si hay algo que tenemos de referencia es que seguimos y tenemos. La verdad es que un plantel de artistas es maravilloso. No es así, ¿sí? Porque al final se sabe lo que hacemos. Algo tan importante que hay que tener siempre en cuenta es que eso hace unión social entre fallas. Unión social también entre los más menús y al final lo que hacemos es acoplar disciplina y que al final tengamos una fiesta muy más grande y que tenga futuro también, ¿no? Con el futuro que estamos viendo en las fallas, en este caso en las comisiones infantiles. Falla José María Ballar y los Isidro. ¿Eso en esteu? Ah, pues sí que esteu. Falla Major, President. Pues ahora ve la vostra comisión. Pero vamos a imaginarmos una cosa. Imagineu-se. 50 años después de un apocalipsis zombie. Imagineu-ho. ¿Sí? Y resulta que en ese momento arriben zombies. Pero no zombies normales, no. Zombies de Disney. Mireu, mireu. Hoy en día, los zombies no presentan una amenaza. Pero se requiere que viven en Zombietown, una comunidad aislada y destartalada con su espíritu creativo único. Cuando finalmente se les permitan a los zombies inscribirse en el Seabrook High School. El encantador y carismático Zombie Zed conoce a la estudiante de primer año, Addison, que sueña con ser una animadora. La mejor forma de estatus en Seabrook. Addison recibe muchas críticas por hacerse amiga de Zed y sus amigos zombies. Pero llega a aprender que los zombies no son tan diferentes después de todo. Zed y Addison con su amistad muestran a Seabrook lo que se puede lograr cuando las personas aceptan sus diferencias y se valoran por su interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!